Natalia Quintero es una joven de 16 años de edad de estudiante del Colegio El Castillo del Grado 11 que desde hace tres años cuando cursaba noveno grado inició un proyecto digital que ahora la llevará a viajar por fuera del país. Y el proyecto que se ha venido desarrollando en mi institución desde hace tres años se llama Creative Thinking que consiste en la creación de aplicaciones móviles, los estudiantes de noveno a once grado donde ellos les enseñan lenguajes de programación y asimismo lo aplicamos para socializar dichas aplicaciones creando nuestro propio contenido. Al iniciar el 2019 participaron en un concurso con la Embajada de los Estados Unidos titulado Programa Joven Embajador 2019. La fecha del viaje es del 11 al 29 de septiembre en el que vamos a estar en Madison, Wisconsin y en Washington D.C. Con el proyecto de aplicaciones móviles para generar habilidades en el idioma inglés es el proyecto de Quintero liderado hace tres años en su institución educativa agregando que es la mejor estudiante en la clase de inglés. Este proyecto ha sido socializado con la comunidad y con distintas entidades el año pasado fue con el Castillo Talks en el que se invitó a la UIS, a Praxis, a ABC Consultants y diferentes estudiantes de otras instituciones de Barranca Bermeja en el que se da a conocer este proyecto que ha sido de gran interés y en el que también se está empleando actualmente para desarrollar proyectos de investigación con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta joven se encuentra organizando su viaje a Washington del 11 al 29 de septiembre del presente año. Natalia Quintero seguirá trabajando en este proyecto digital en busca de su futuro y el de muchos jóvenes de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.